El domingo celebramos la fiesta de la familia, organizó el movimiento de encuentro en el matrimonio. Fue una cosa muy linda, me dijeron, yo no participé porque estaba en otra. Salieron de acá, de la parroquia, en bicicleta, mucha bicicleta. Hicieron un recorrido especial, en el camino se lo agregaron lo de San José Obrero, y fueron hasta San Carlos Sur, las instalaciones que tiene Atil, un lugar muy lindo. Ahí hubo juego, diversión, la misa al mediodía, y después de la misa, no es cierto, siguieron divirtiéndose. Y terminaron como a las cinco y pico de la tarde, todos contentos por la fiesta de la familia. Entonces yo me alegro, por lo que todo salió bien. Dice que el padre Daniel también se mandó a un partidito de fútbol. Después al día siguiente no caminaba, pero no es nada. Viste que cuando uno ya tiene cierta edad, no está como para esas cosas. Entonces hubo la misa, juego, compartieron un día celebrando el Día de la Familia, muy lindo. ¿Qué más tenemos? Esta semana, el domingo, tenemos la primera misa solemne del padre Leonardo. Él está, los días que está aquí, celebra misa en particular en el Colegio La Hermana. La primera misa solemne va a ser el domingo a las 20 horas aquí en el Templo Parroquial. Además de nosotros que podamos estar, van a venir un grupo de seminaristas que lo van a acompañar en la misa que va a presidir él. La celebramos todos, pero la preside él. Entonces que invitamos a la misa del domingo a las 20 horas y después, lo que quieran, se quedan a la canasta, como se dice, una reunión compartiendo un poco las cosas que uno trae y celebrando el acontecimiento de que Leonardo pueda celebrar la misa solamente aquí en la comunidad de San Carlos. ¿Qué más tenemos? Las catequesis siguen como siempre, no se suspenden. El domingo habíamos dicho que suspendíamos la misa de San José Obrero, que es a las 19 horas, pero después resolvieron que no, que se va a hacer igual. Los que quieran venir acá, dejan de estar en San José Obrero y se vienen para la parroquia. Pero la misa va a estar a las 19 horas, va a estar el padre Daniel presidiéndola. ¿Qué más tenemos? Bueno, hay bautismo, hay casamiento esta semana. Yo tengo bautismo en Matilde, tengo un bautismo en San Carlos Sur el domingo, un chiquito que es de acá. O sea que seguimos con todas las actividades propias de la parroquia. ¿Qué más tenemos? Hay un montón de versiones equivocadas sobre la reunión de obispos del mundo entero que están en Roma. Yo digo la frase que dijo el Papa Francisco, Toda la doctrina de la iglesia sobre el matrimonio no cambia. Lo que van a tratar es ver cómo tener relaciones con la gente que está al margen de las leyes de la iglesia. Cómo tratar a los separados y a toda la demás gente que no está encuadrada dentro de la enseñanza de la iglesia. Pero el Papa Francisco fue muy claro. Todo lo referente al sacramento del matrimonio no se cambia. Entonces lo que se va a tratar, dijo el Papa, es cómo tratar a la gente que está separada, a la gente que no es cierto, tiene algún motivo para poder celebrar el sacramento del matrimonio. Pero una frase del Papa muy linda. Nadie está exmulgado. Todos necesitan de nuestra ayuda. Linda la frase. Nadie está exmulgado. A nadie lo echamos. Sino que tratamos por todos los medios de tener relaciones bien como corresponden con la gente. Los que están participando de esa reunión de obispo, el arzobispo nuestro, el monseñor Aranceo, que en estos días cumple los años. Y cuando cumple los años tiene que presentar la renuncia como obispo. Que el Papa se la acepte o no, no sabemos. Pero que él, por obligación, de acuerdo al código, tiene que presentarla. Hay una cantidad extraordinaria de obispos, sacerdotes y familia que van a tratar todo el problema de las parejas que no pueden celebrar el sacramento del matrimonio. Nosotros desde acá vamos a rezar para que todo salga bien. Y no vamos a escuchar a lo que dicen cosas que son equivocadas, cosas fuera de la ancianza de la iglesia. A los que están diciendo disparate, no tenemos que hacerle caso. A los que tenemos que hacerle caso es a lo que el Papa y los obispos dicen. Y no tenemos que hacerle caso. Y no vamos a escuchar a lo que el Papa y los obispos dice. Y no vamos a escuchar. Y no vamos a escuchar. Y no vamos a escuchar.